¿Qué es lo que se llama el deporte? Tenemos que tener conducta, tenemos que tener una manera decente, educada de comportarnos en la comunidad y en sociedad, entonces por supuesto que rechazamos este tipo de actividades y ya pues hay unas medidas que se están tomando y de juzgamiento frente a las personas que causaron este tipo de acciones que por supuesto que nos da vergüenza por lo que ocurre, y esas cosas no se pueden volver a presentar en nuestro municipio y ojalá en ninguna parte de ningún escenario deportivo. Los escenarios deportivos son para estar entre amigos, para abrazarnos como gran familias que somos. Alcalde, la última hora se ha conocido la incineración de tres buses en Paravena, ¿a qué se debe? ¿Tiene información la administración municipal? Bueno, yo tupe el conocimiento de Leves, pero sé que la mayoría de esas situaciones se han presentado más bien por fallas mecánicas. No conozco, nosotros pues no hemos ningún, cuando eso ocurre generalmente se convoca a un consejo de seguridad y hasta ahora no nos han llamado a ningún consejo de seguridad o no hemos llamado a ningún consejo de seguridad porque no hay ningún hecho que nos lo relacione con alguna situación violenta. No, por supuesto, hombre. Eso sí, le pedimos el valor a todas las empresas que mantengan al día sus vehículos. Y, hombre, tenemos que cumplir con las mínimas normas para que nuestra operatividad garantice la seguridad de las personas que se benefician de estos trabajos. ¡Gracias!